Bueno, y estamos alcando con el diario de lunes, otro lunes, lunes 15, si no me equivoco, de febrero. Buenas tardes a toda la audiencia y a mi gran amigo Ricardo Sazón. Buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes, querido Juan José Belomo. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Rebelde, del programa con el diario de lunes. Con el diario de lunes todo es más fácil, ¿no? Y tenemos que agradecer siempre la operación de Carlos Di Mare y la producción de Natalia Bravo. Por supuesto, sin ellos nuestro trabajo sería casi imposible. ¡Qué semanita, ¿no? Domingo de los Enamorados nos trae una noticia importante. Una noticia bomba. Una noticia bomba. Bueno, la verdad es que no esperábamos que muriera en libertad una persona que cometió tantos ilícitos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista moral. La verdad que fue un presidente de la Argentina que en alguna medida sorprendió porque vino de un pueblo lejano, en el interior de La Rioja. generó en su momento expectativas, expectativas de que el peronismo volviera al poder y que hubiera una política que equilibrar a favor de los pobres. Y bueno, y conquistó a muchos, conquistó a muchos y podríamos decir que fue el precursor de la política de la mentira sistemática. que después fue muy bien implementada y mejorada por Cambiemos, ¿no? Pero quien hay que reconocerle la marca original de la mentira sistemática como herramienta política es al expresidente Carlos Menem. que recordemos que hizo campaña con el poncho, con las patillas, recorriendo el interior del país, conquistando al peronismo, conquistando al pueblo y prometiendo salariazo y revolución productiva. Sí, para los más jóvenes, los que no vivieron esta etapa, realmente, Carlos Menem, Carlos Saúl Menem, acaba de morir ayer, a los 90 años, en el sanatorio Los Arcos, se presentaba como el espíritu de Quiroga, ¿no? Del gran caudillo Quiroga, exactamente, del gran caudillo Facundo Quiroga, de su misma provincia, de La Rioja, y así fue como fue visto por sus pares, ingresó con una política totalmente distinta a la que pensaba traer el radicalismo, ya el radicalismo totalmente cercado por las facciones del poder, por la hiperinflación, se había, bueno, tenía un candidato totalmente hiperliberal, ¿te acordabas? del Yelos, que hablaba del lápiz rojo, bueno, toda una política para chicar el Estado, para... Y bueno, y Menem venía exactamente con la opción inversa, ¿no? Con el apoyo del sindicalismo, con la fuerza del trabajo, con el salariazo, pero a poco de entrar, las patillas, la barba, el caballo, cambió el caballo por un Rolls Royce, cambió las patillas, cambió el poncho por un traje, realmente su conversión fue digna de una película de ciencia ficción. ¿Te puedo contar una anécdota? No, por supuesto. Yo en aquella época trabajaba en Entel, y militaba en el gremio telefónico, y me acuerdo que una vez en una mesa de un almuerzo, con un grupo de compañeros, un compañero se le ocurrió decir que él pensaba votar a Angelos. Y yo me acuerdo que fui muy duro y contundente, le dije, vos sos loco, nos cagás a todos nosotros, y si llega a ganar a Angelos, van a privatizar Entel. Entonces, en mi discurso fue muy fuerte, y la mirada del resto de los compañeros, sobre el que había dicho que iba a votar a Angelos, influyó mucho sobre él. Y votó a Menem. Voy a votar a Menem. No sean cosas que si gana Angelos... Que nos quedemos sin trabajo, ¿no? Van a privatizar la empresa y nosotros la vamos a pasar mal. Bueno, ¿te imaginás que el compañero cada vez que me veía me lo recordaba? ¿Qué te parece? Menem traicionó sus promesas electorales, traicionó toda la historia del peronismo, que había nacionalizado los teléfonos, que eran propiedad en la primera etapa del peronismo, eran de los ingleses, era de una empresa inglesa. Y Menem lo privatizó. Entonces, el compañero este siempre me recordaba, bueno, esa circunstancia, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué época es aquella? Los que la vivimos, yo realmente me acuerdo que previo a la elección, yo en esa época militaba en el partido intransigente, y teníamos la idea de hacer un frente, obviamente, con los renovadores, y no con el ala ortodoxa del peronismo que representaba Menem, ¿no? Al ganar Menem, bueno, directamente, para mí fue el fin de lo que fue la militancia mía en el partido intransigente, porque realmente el partido quería continuar con un frente, y yo me negaba, de todas maneras, a unirme a un frente del cual había apostado criticando durante toda la vida, que era lo más reacio la política peronista. Posteriormente lo sufrí peor, porque bueno, en esa época, como cualquier trabajador argentino, tenía muchas horas de trabajo, 17 horas por día, alquileres, un hijo, bueno, una realidad complicada. Pero como todos, viste, en algún momento histórico, a algunos les tocó de una manera, a otros les tocó de otra. Bueno, me parece que a la mayoría de los argentinos, Menem los perjudicó. Salvo a sectores muy específicos, que tienen un buen recuerdo de su presidencia, de hecho, habría que reconocer que en una primera etapa de Cavallo, en la primera etapa de Cavallo como ministro, generó un bienestar, pero bueno, generó un bienestar fundado en la entrega de todo el patrimonio nacional, a cambio de una deuda pública inmensa, que después tuvimos que pagar todos los argentinos, con el caserolazo del 2001 y 2002, donde finalmente se declaró la cesación de pagos, y demoró diez años hasta que Néstor Kirchner pudo finalmente terminar de renegociar la deuda, pagar lo que se le debía al Fondo Monetario Internacional. Una situación muy similar a la que generó Macri durante cuatro años. Solamente en cuatro años Macri generó una situación parecida a la que Menem generó durante diez. Lo que pasa es que Menem tuvo muchísimas empresas públicas para vender. Fíjate vos que llegó al extremo de vender una empresa como YPF, que a ningún país del mundo se le ocurriría privatizar una empresa que produce nada más y nada menos que petróleo. Sí, realmente tuvo, para los que no lo vivieron, Menem hizo lo que no hubiera podido hacer ningún gobierno, de no haber sido él, continuar con el proyecto liberal que había empezado la dictadura, no lo hubieran podido hacer los radicales al que hubieran ganado, se hubieran encontrado con todo el arco opositor frenándolo. Menem privatizó agua, gastricidad, comunicaciones, medios públicos, o ferrocarriles. Privatizó las jubilaciones, ¿te acordás? Y fue el que metió el negocio de las ASJP. Las ASJP, que le daban los ingresos de los trabajadores activos para sus jubilaciones. Ah, me parece que estamos en contacto con nuestro primer entrevistado, con Luis Bruchten, que, bueno, hoy escribió una nota extensa que recorre la vida del expresidente. Luis Bruchten, ¿estás conectado? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Acá Ricardo Sazón y mi compañero Juan José Belomo, en el programa con el diario del lunes, en Radio Rebelde, la radio del compañero Luis de Lía. Bienvenido a Radio Rebelde. Sí. Bueno, para los que no lo conocen, a Luis Bruchten es periodista, subdirector de Página 12, y, bueno, ha escrito una nota que se llama El hombre que nació para una cosa, pero hizo la opuesta. ¿Qué título, Luis, no? Sí. Primero te aclaro, yo hace dos años que no soy subdirector, soy columnista nada más. Ah, perdón, 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 tengo la info atrasada. No importa, no importa, pero es para aclarar eso nada más. Perfecto, sí, sí, sí. Para no ofender al subdirector. Sí, sí. Sí, sí. No, vos sabés que Menem es un personaje para estudiar, ¿no? Yo, en la época del Menemismo, estuve muy cerca de la CTA, con Víctor de Genaro, que la verdad que era un proceso muy difícil desde el punto de vista político, porque la hegemonía de la globalización neoliberal era tan fuerte que se morfaba a todos los movimientos populares, ya fueran socialistas, comunistas, socialdemócratas, y entonces un tipo como Fernando Enrique Cardoso, que había sido el tipo que impulsó la ideología del tercer mundo y la mano en coche, en Brasil, terminó haciendo neoliberalismo en Brasil, y las socialdemocracias, el estado de bienestar en Europa, terminaron siendo las principales impulsoras del neoliberalismo allí. Era un mundo, los 90, que tenía esa marca, ¿no? Y acá, bueno, fue el peronismo el que fue cooptado a través de la figura de Menem para llevar adelante el programa neoliberal. Y hubo sectores del peronismo que se apartaron, resistieron, manteniendo la idea original, ¿no?, del primer peronismo. Sí, se llama estado de bienestar, ¿no?, querían mantener el estado de bienestar por sobre todas las cosas. Sí, y vos imaginate que después del 55, todas las dictaduras militares que habían llegado, habían tratado de desarmar la estructura del estado que había armado el primer gobierno peronista. Y no habían podido, porque encontraban siempre una resistencia muy fuerte de sectores del peronismo, ¿no? Y en cambio, cuando llega Menem, que es el mismo peronismo, encima él llega, ¿no?, como un tipo del sector más conciliador del peronismo, sino que era un tipo de un sector ortodoxo que no tenía una historia de conciliación con el sistema, sino que venía, digamos, en un sector intermedio. Y bueno, él tuvo esa capacidad. Yo creo que eso también agranda un poco el rol histórico de Néstor, de Néstor Kirchner, porque él recupera el peronismo de ese momento, ¿no? Y lo pone otra vez en el lugar de un movimiento popular. Pero la época del menemismo fue así. Y Menem era un gran... Tenía todas las características del político, que yo creo que un político normalmente, si lo tiene, mejor, ¿no? Que es cierto carisma, cierta capacidad de seducción, una absoluta dedicación a la política, era absoluta, sacrificó a todo la política, pero era lo único que tenía, porque después de los principios los cambió completamente, ¿no? Es interesante... Era como Groucho Marx, ¿no? Perdón, es interesante, Luis, lo que contabas de la CTA, porque con Menem nace la CTA, por la complicidad de la CGT con el gobierno de Menem, nace la CTA y nace también el movimiento piquetero con el menemismo. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, yo me acuerdo a Luis de Lía, cuando yo lo conocí, en el corte famoso de la matanza, ¿viste? Claro, claro. El corte histórico de los piqueteros, que fue el corte más importante, después de los que se venían produciendo en el interior. Porque el tema es ese, el uno a uno, frenó la hiper que le habían metido a Alfonsín, pero generó una cantidad de despidos y arrasó con medio país, ¿no? Y empezó a haber pueblos fantasmas en el interior, ¿no? Así empezó el primer piquetero de Cutralcó. La apertura indiscriminada, y como vos estás contando, el cierre de ramales ferroviarios, bueno, en todo el país, ¿no? Sí, o sea, el movimiento barrial de desocupados no existía antes. Es decir, fue algo que se generó a partir de que el Estado menemista se retiraba del territorio y dejaba huérfanas a los sectores populares, que entonces se fueron organizando para resolver problemas de educación, problemas de salud, todos los problemas, hasta de seguridad, ¿no? Todos los problemas que normalmente tienen que resolver el Estado. El Estado se retira... Estamos en contacto, si vos nos permitís, sumar a Marcos Ferrer, que es el intendente de Río... de... donde, bueno, sucedieron las explosiones como producto de un accionario ilícito. ¿Está en contacto, Marcos Ferrer, intendente? Sí, acá estoy. Buen día. Buenas tardes. Bueno, mucho gusto, intendente. Estamos en contacto con el periodista Luis Bruchstein. Muy gusto. Muy gusto. Bueno... Bueno... Va a ser un interesante intercambio de cuatro, digamos. Podemos jugar un truco. Este... Nos interesó mucho entrevistarlo porque usted ayer, a diferencia de muchos políticos hipócritas, dijo lo que había que decir, que Menem no merecía un homenaje. Cuéntenos un poco la perspectiva de usted y de su pueblo, me imagino, sobre esta cuestión. Bueno, tal cual como lo ha expresado usted, para nosotros Menem es un personaje nefasto en la historia según nuestra perspectiva. Río Tercero fue víctima de la corrupción menemista, ¿no? Porque... Y esto está aprobado en la justicia, ¿no? Es un sentir mío o un sentir de la comunidad, sino que los condenados por la causa del atentado a la fábrica militar de Río Tercero en el fundamento de la condena de la sentencia se dejó expresamente claro que el móvil por el cual se decidió volar la fábrica militar fue el ocultamiento de pruebas de la venta de armas ilegales a Croacia y a Ecuador. Entonces, un acto delictivo, un acto de corrupción del gobierno menemista fue el fundamento por el cual después se tomó la determinación de volar la fábrica militar. En las dos causas el expresidente estaba vinculado, en una de ellas fue condenado, estuvo preso durante un tiempo, después por formalidad de judiciales se fue dilatando, dilatando, y terminó en la Corte Suprema de Justicia. Nunca lo resolvió la Corte, lo tiene ahí hace años y él quedó amparado en sus fueros. Y en la causa del atentado a la fábrica militar, él estaba ahora por iniciarse el juicio oral donde estaba sindicado como coautor responsable del estrago goloso a la fábrica militar y bueno, obviamente con su muerte se extingue la acción penal y triunfa la impunidad, ¿no? Una impunidad que ya era notoria después de muchísimo tiempo, 25 años hace la explosión, así que en definitiva lo que hace la muerte es cristalizar esa impunidad y te pone blanco sobre negro, pero ya venía siendo impune hace bastante tiempo. ¿Cuántas personas murieron siete personas el día de la explosión? 300 heridos y bueno, daños materiales por infinidad de... ¿Qué significó Intendente Ferrer, qué significó para la localidad de Río Tercero la explosión de la fábrica militar? ¿Usted recuerda digamos concretamente socialmente en qué se tradujo? Sí, sí, yo tenía 13 años pero bueno, ya a los 15 empecé mi militancia política, así que tengo un buen registro. Para Río Tercero fue un antes y un después. Nuestra ciudad es una ciudad como Polita, es una de las ciudades más grandes de la provincia de Córdoba en ese momento de la tercera o cuarta. Hubo un estancamiento durante muchos años, mucha gente que se fue y mucha gente que no, que hubiera venido y que no quiso venir. El aparato productivo local estaba basado en gran medida en la potencia de la fábrica militar en su momento, se la destruyó y se la desmanteló luego, por lo tanto ese motor productivo madre de las industrias de Río Tercero se debilitó mucho, no llegaron a poderse agarrarlo por la lucha de los trabajadores pero se la diezmó bastante y bueno, eso trajo muchas consecuencias, ¿no? Poco crecimiento demográfico, un estancamiento en la economía, algunos momentos de crisis y bueno, obviamente con el tiempo la ciudad fue subsanando y fue reconstruyéndose y hoy es una ciudad nuevamente pujante que ha crecido pero lógicamente que tuvo un parate que es muy notorio, nosotros tenemos estadísticas de todo tipo y es muy marcada la caída de posterior al año 95 hasta una recuperación que recién comienza en el año 2005, 2006 donde empieza a verse el rebote y de alguna manera el paso del tiempo va curando algunas heridas pero la realidad es que por eso siempre ¿Usted interesa hacerme alguna pregunta al intendente? No, lo estaba escuchando con mucho interés y me estaba acordando de un personaje nefasto que apareció acá en la Argentina protegido por el gobierno que era el mayor traficante de armas del planeta que se llamaba Montser Alcazal, ¿no? Ah, claro, claro, bueno, que fue protagonista de esa venta de armas a Ecuador que por otra parte una inmoralidad de haberle... Éramos garante de paz a los otros. Exacto, entre dos pueblos hermanos una guerra haber participado de una forma tan miserable habiendo... vendiendo armas de contrabando bueno, realmente... bueno, estos son los detalles que pintan a Menem, ¿no? Sí, el tema de Montser Alcazal porque además quedan involucrados además de Menem otros funcionarios de aquella época, ¿no? Uno es el fiscal este que encabezó las marchas por Nisman y todo lo demás que fue el fiscal que le facilitó la documentación a Montser Alcazal en tiempo récord cuando era un hombre buscado en todo el planeta cuando se fue de la medicina... Claro que sí, ahora no recuerdo el nombre del fiscal pero es este fiscal uno flaco alto que estuvo al frente de estas marchas y que era funcionario del gobierno de Menem. Bueno, a Menem también se le debe Comodoro Pi junto con Carlos Corach fueron los que generaron esta pus que tiene la justicia argentina donde hay una cantidad de jueces que fueron exfuncionarios muchos de ellos otros amigos como donadíos, ¿no? Claro, claro y que realmente bueno, hoy la Argentina sigue estando en una dificultad ¿no? Intendente hay herencias de aquella época que todavía resulta difícil de saldar. Sí, en general yo cuando me han entrevistado hoy muchos medios he intentado no hacer una valoración política porque si la hago obviamente sustenta mucho más mi posición para mí fue un gobierno que destruyó el aparato productivo nacional que generó la mayor desocupación hasta el momento que se había vivido que banalizó el Estado desde meter a la farándula dentro de la casa del gobierno y estableciendo un modelo corrupto con naturalidad con una naturalidad pasmosa como bien decían ustedes el creador de Comodoro Pino la justicia fija del medianismo de esta justicia que tenemos hoy entonces creo que no hay saldos positivos la verdad en ese gobierno creo que lo único que pueden salir a vender como atributo es la estabilidad económica que se logró en función de la convertibilidad sin tener en cuenta el colapso económico que provocó años más tarde ese modelo y teniendo en cuenta la cantidad de empresas públicas que se vendieron exactamente se privatizó absolutamente todo las joyas de la abuela sí que se vendieron a un precio vil y que además la toma de deuda que hubo también y la destrucción del aparato productivo porque la importación era lo que estaba de moda ¿no? tal cual tal cual eso destruyó el empleo destruyó las economías locales destruyó la industria local aplastó las pymes generó desempleo naturalmente porque nosotros no estamos preparados para competir con el mundo sustituyendo si no sustituimos importaciones y solo importamos indudablemente cuando uno comercia o intercambia cosas con alguien que es mucho más poderoso y más grande siempre pierde o tiene las que perder en esa lógica nos metimos y así terminamos pero bueno lamentablemente más allá de todo eso el fundamento de nuestra adhesión tiene que ver con cuestiones locales no hay sentimientos muy arraigados de los río tercerenses que ven en su figura a uno de los responsables de de aquel hecho trágico y lamentable para nuestra historia bueno muchas gracias intendente por acceder a nuestra requisitoria usted es un intendente de la UCR y los conceptos también en lo económico que ha vertido nos resultan interesantes porque a veces hemos tenido grandes diferencias cuando la UCR tuvo alianzas que apoyaron ese tipo de políticas así que también tenemos esperanza en una unión cívica radical popular que vuelva a tomar el camino histórico de ese de ligoyen y que se haga no sé una última reflexión si usted quiere le dejo la última palabra intendente si indudablemente nosotros entre otras cosas hemos perdido la identidad hace mucho tiempo y esa pérdida ha significado que busquemos alianzas que nos alcancen nos lleven al poder pero el poder nunca fue el horizonte del radicalismo sino las convicciones obviamente es un partido con vocación de poder pero no es el poder por el poder mismo y requiere de ciertos conceptos básicos elementales acuerdos elementales de cómo proceder creo que la Argentina necesita eso necesita acuerdos necesita miradas que contemplen todas las realidades pero esa política económica neoliberal no la entiendo yo al menos como respuesta habrá que discutirlo no hay problema siempre son buenos los debates creo que hay que incorporar herramientas de todos los modelos pero nunca destruir el aparato productivo creo que el secreto está ahí potenciar las industrias locales tratar de generar inversiones en ese lugar tratar de generar empleo genuino tratar de devolver la dignidad a la gente y que y que particularmente creo que ningún argentino pretende vivir de arriba como a veces se nos señala creo que todos a la hora de elegir elegirían depender de sí mismos y me parece que esa es la búsqueda que tenemos que emprender comprendiendo que hay situaciones sociales que atender pero tratando de generar un camino de desarrollo y de crecimiento para el país ojalá independientemente de quien lo logre alguien en algún momento lo logre y lo podamos disfrutar todos los argentinos y que lo hagamos entre todos muchas gracias intendente un saludo de acá de Radio Rebelde un saludo para ustedes un fuerte abrazo acabamos de conversar con el intendente Marco Ferrer intendente de Río Tercero Córdoba de la UCR ha sido claro y bueno como no compartir sus deseos todos los que militamos queremos un país así así es y haciendo bueno un trío con periodistas de tanta trayectoria como Luis Brustein Luis vamos a ir a una tanda y te pedimos si podés seguir con nosotros bueno bueno si tenés tiempo y nos nos hace el lujo de seguir con nosotros dale un rato más anda muchas gracias abrazo Radio Rebelde La Radio de Todos Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad tu lugar de encuentro con lo que hay que saber con lo que necesitas difundir y te interesa Voces por la Ciudad tu voz conducción y dirección general Daniel Alumni a partir del 5 de febrero el show de la selección llega a Radio Rebelde escucha al primer y único medio partidario de la selección argentina todos los viernes de 19 a 21 horas el programa dedicado exclusivamente a la albiceleste y por supuesto la transmisión de todos los partidos que juega Argentina con la conducción de Rubén y Tigre Gómez este es el show de la selección este es el show de la selección el show de la selección escuchalo por Radio Rebelde Radio Rebelde la radio de todos aquí estamos retomando retomando el programa eh Luis seguís al aire sí, sí, sí por supuesto ah, perfecto perfecto bueno yo te estaba acordando de algo me estaba acordando de algo interesante Luis también te acordás que cuando se privatizaron las empresas se hablaba de que iban a competir unas con otras y sin embargo por ejemplo lo que es la telefonía se asignaron áreas para que no se mezclaran unas con las otras creando solamente monopolios realmente el tema de la competencia toda esa zaraza neoliberal bien, gracias bueno, lo que pasa es que el tema de la competencia es una mentira en un mercado desregulado porque en un mercado desregulado gana el más fuerte y cada vez más entonces lo que se produce es un proceso de concentración donde crecen los grandes y los chicos van desapareciendo o necesitas regular eso porque si no el fuerte siempre juega con mucha ventaja que fue lo que pasó con el venenismo después con el gobierno de la alianza y con el macrismo odio ¿no? esa es la mentira del libre mercado o sea el libre mercado lo que favorece siempre es el poderoso competir en desigualdad de condiciones de capital de estructura de logística y aparte bueno las empresas americanas tienen todo un sistema de ingreso a los distintos países donde realmente han diseñado una estrategia pero mira con el tema de las vacunas bueno con el tema de las vacunas ya empezaron las vacunas todos pensamos que suerte empiezan las vacunas llegar las vacunas y de repente empezaste a ver que en los grandes medios hegemónicos hay una campaña en contra de determinadas vacunas ¿no? y y y alguna nota a favor de otras y después te das cuenta que eran los grandes laboratorios que estaban haciendo campañas mediáticas contra la competencia entre los grandes laboratorios estaba un tipo como Paul Singer que es uno de los dueños de Pfizer ¿no? del fondo de inversión que tiene Pfizer y es así cuando el mercado se desregula lo que vos haces es darle lugar al más poderoso y el más fuerte siempre acumula cada vez más fuerza y el más débil cada vez se va haciendo más débil entonces tenés desde que empezó toda esta historia de la globalización neoliberal un crecimiento infernal de la desigualdad como pocas veces antes había en el planeta porque no solamente es un fenómeno de Argentina pero hablando volviendo al tema de Carlos Menem yo viajé mucho en esa época me tocaba era el uno a uno que se yo y me tocaba viajar bastante en Menem se movía bastante viajaba bastante a mí me tocó me tocaron varios viajes de los Menem y vi varias conferencias de prensa estuve ahí y he visto cuando le preguntaban por la muerte dijo que le caían lágrimas y que de repente se apagaban las luces terminaba la conferencia de prensa acababan las lágrimas y le hacía un chiste a la persona que estaba al lado de él a mí mismo una vez me estaba un gran hipócrita sí un cínico en ese sentido total jugadísimo siempre a la seducción jugadísimo a la seducción empezamos el programa empezamos el programa contando que Menem fue el primer político que hizo de la mentira sistemática una herramienta política ¿no? que después no mejoró cambiesmos pero sí, total total en un momento que todavía eso estaba mal visto ¿no? pero se tomaba como una cosa graciosa ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ibas a contar una anécdota y te interrumpís me parece no, sí, otra vez estábamos en un viaje en algún país lejano ¿no? o sea donde vos sabés que que si haces una pregunta muy molesta después te resulta muy difícil conseguir información de la comitiva pero me daban me daban del diario y me dicen tenés que preguntarle este por el tema del asesinato de un personaje de la noche que estaba relacionado con su una cosa ah, me acuerdo me acuerdo me acuerdo perfectamente que estaba relacionado con la muerte del hijo ¿Poli Armentano? no, no Poli Armentano la muerte de Poli Armentano y yo dije mira, yo pregunto eso y después se corta porque no tengo más información de esto me tengo que evaluar dijiste vos y entonces este se hace la conferencia de prensa estábamos los periodistas que viajaban de los otros medios este de la de la televisión y los medios gráficos y bueno me toca a mí preguntar y le hago esa pregunta ¿no? pero me destrozó prensa amarillista típico de la prensa amarilla que se le dedica bum bum me hizo bolsa este termina la conferencia de prensa y yo me quedé en un costadito hablando con otro compañero con otro periodista y pasa al lado nuestro y me mira y me hace un chiste guiñándome el ojo como diciendo las cosas de la política por un lado ¿no? pero no vale la pena pelearnos por estas cosas algo así ¿no? y era eso él te veía una o dos veces y después podías pasar en el auto él y vos en el tuyo en direcciones opuestas y él te saludaba ¿no? claro tenía esa capacidad Luis esa capacidad de empatizar con cualquiera rápidamente yo quería agregar algo que dijiste vos que nos había pasado medio desadvertido pero que tenemos como herencia actualmente en la política él incorporó a la farándula dentro de la política a partir del menemismo empezaron a aparecer corredores de auto corredores de distintos tipos de personajes que no pertenecían al cuadro político que solamente eran famosos sí y bueno él tenía un manejo de la idiosincrasia popular el manejo de muchas cosas por haber estado en el peronismo ¿no? entonces eso él lo conocía sabía el efecto que podía tener eso este te llevo un momento un momento más tenebroso te llevo un momento más tenebroso que es cuando le dio el indulto a los genocidas yo lo viví con mucha intensidad porque en aquella época yo militaba en el peronismo y bueno ese fue el momento en que me fui del partido no, yo también no, yo no me fui pero no lo voté porque yo venía sospechando a mí me atraía la figura de menem ¿no? este Cafiero siempre a mí también era un tipo este honesto claro y demás pero le faltaba por ahí el tono más plebeyo histórico del peronismo ese contacto más directo si se quiere ¿no? le faltaba pueblo ¿no? ¿eh? ¿cómo? le faltaba pueblo ese contacto más popular por ahí era el peronismo blanco y por eso perdió Cafiero porque era el peronismo blanco que había colaborado era buen tipo pero perdió porque el otro sí tenía como más barro ¿no? era más este había colaborado con Alfonsín en la ley de un impuesto que se había creado a las naftas había quedado muy asociado a Alfonsín al gobierno que estaba a ese hecho y a la coordinadora en fin el proceso de la renovación había quedado muy pegado a eso ¿no? sí pero cada vez que le preguntaban a Menem sobre el tema de la amnistía la verdad que yo le prestaba bastante atención y el tipo era zarabaza no decía nada inventaba cualquier cosa iba por las ramas y yo le dije yo si lo voto a este y al otro día sacan la amnistía me corto la mano porque no no me voy a bancar esa mínima responsabilidad que tenemos cada vez que ponemos el voto para una barbaridad como esa y no lo voté no no lo voté la verdad ponemos la atención hubo hubo muchos que que escuchamos otras y fueron desapercibidos yo me acuerdo aunque el voto sea secreto no importa tener pepino pero corté boletas como en tres pedazos voté de izquierda la primera la presidente diputados y senadores PJ y este y creo que socialistas en la capital que se votaban concejales ¿no? pero básicamente fue un voto desesperanzado ¿no? bueno pero hubo una gran movilización de la sociedad a pesar de la gran movilización que hubo por la sociedad de la sociedad contra los indultos yo me acuerdo que fueron marchas multitudinarias impresionantes como pocas veces se han visto y sin embargo el tipo tenía tuvo una determinación para hacerlo ¿cómo la derecha siempre tiene la capacidad y la coherencia para hacer su programa y nosotros capaz que pensamos cinco veces antes de tomar una medida conflictiva una medida que pueda ser discutida ¿no? de todas maneras eso es un un proceso de maduración en la sociedad importante justamente a partir del caradurismo del menemismo cuando tomamos esas decisiones porque yo me acuerdo cuando se aproximaban los 20 años del golpe en el 96 hubo una reunión en casa de las abuelas ¿no? me acuerdo que fue Aliberti fui yo estaba el turco Josami Víctor de Genaro las abuelas representantes de otros organismos y todo y se empezó estaba Zamora también y se empezó a discutir la posibilidad de hacer un acto para el 24 de marzo ¿no? hasta ese momento los 24 de marzo eran actos muy chiquitos iban solamente 500 personas de los organismos se hacían radios abiertas en el obelisco eran actos muy chiquitos no eran actos masivos ni grandes y entonces ahí se empezó a plantear la posibilidad de hacer un acto masivo una enorme convocatoria entonces se planteó que no iba a haber convocantes sino que iba a ser la convocatoria abierta todo el mundo iba a convocar a todo el mundo se empezaron a hacer reuniones en la CTA también se hizo primero un llamamiento firmado por los que habíamos estado en esa reunión pero como lanzamiento de una convocatoria y a partir de ahí se empezaron a hacer reuniones en la CTA donde venían comisiones de derechos humanos de los barrios donde venían delegados del movimiento de todos los movimientos sociales que en ese momento empezaban a surgir como respuesta a la economía neoliberal que había instalado el menemismo de desocupación dentro de todas esas manifestaciones fue la década en que creció el movimiento de derechos humanos como fenómeno masivo el movimiento de derechos humanos fue un acto impresionante el que se hizo ese 24 de marzo y también es la época donde aparece este nuevo protagonista este nuevo sujeto social que son los movimientos de trabajadores desocupados ¿no? empiezan a haber los piquetes los movimientos sociales hay una hay una claro hay una respuesta de la sociedad que va generando sus anticuerpos y que en este momento son protagonistas ya asumidos por la sociedad ¿no? este completamente yo me acuerdo que hasta sectores del llamado campo ¿no? que en ese momento se cagaban de hambre porque con el uno a uno no podían vender ni una pera en el exterior con el uno a uno éramos carísimos claro el bus que era de la federación agraria venía a esas reuniones este en aquella época y y bueno yo creo que esa esa política tan drástica tan dura generó una una serie de anticuerpos en la sociedad que por un lado bueno fueron los movimientos sociales el movimiento de derechos humanos creció tanto y bueno y apareció el único gobernador que era un poco que era remolón a las políticas de la casa de Rosada en esa época era Néstor Kirchner y aparece también como creo yo como una consecuencia de toda esa de todo ese deterioro ¿no? que se iba viviendo a nivel social todos esos años Luis nos permite posteriormente bueno engendrar lo que será la política del año 2002 para adelante ¿no? con Néstor y demás yo quería agregar que al al desastre de la política de derechos humanos de Menem hay que sumarle el desastre de las relaciones con Estados Unidos de Inglaterra ¿no? dos cuestiones también se dejó totalmente de lado el tema Malvinas se quería mirar a toda costa con Inglaterra quería algún acuerdo con Inglaterra bueno totalmente se subordinó nuestra política exterior a la de Estados Unidos realmente fueron épocas muy duras y para el campo una gran desesperanza bueno esa época fue una época difícil porque parecía que el pueblo como se quedaba sin expresión política porque el que hacía todos esos desastres era el propio peronismo que había sido la identidad política popular histórica del pueblo y frente a todo ese desastre te quedabas un poco en banda ¿no? realmente todo te generaba muchas dudas era muy difícil la situación en ese momento yo creo que bueno que ahí hay que rescatar la madurez que tienen los sectores populares de ir apuntalándose a partir de sus propias necesidades de sus propios reclamos y ir generando focos de resistencia que en algún momento cristalizan en un proyecto político que tiene posibilidad de tomar el poder y concretarse ¿es el frepaso? no 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 ese después es el frente bueno fue un experimento político interesante el frepaso porque de la nada y desde el exilio digamos del peronismo aparecen tipos como Chacho Álvarez sí pero bueno no 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 que cada vez que iba a hacer algo le pedía permiso a la derecha ¿no? claro 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 eso no es un proyecto propio porque la derecha se iba imponiéndote todo sí eso fue así yo lo que creo es que el tipo que recoge el reclamo de los jubilados de los trabajadores de los derechos humanos de los desocupados sobre todo es el frente para la victoria que en ese momento va a cambiar y se va a patear el tablero y se basta se declara sí 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 se anula el punto final la violencia de vida toda la la legislación de la impunidad y se mandó y ante la reticencia de algunos diputados del bloque propio el tipo dijo bueno vayan al proyecto de la izquierda voten todos el proyecto de la izquierda y chau y después se encaró a la corte que era otro reclamo de la sociedad muy fuerte y con herramientas democráticas él generó una corte que no era que era una corte imparcial verdaderamente que no respondían al kirchnerismo que no respondía al PJ a diferencia de todos los gobiernos anteriores o sea hay ahí una cosa sí Néstor recogió todo ese movimiento de la calle lo convocó le dio nombre y apellido le dio lugar Luis cuenta muchas veces Luis de Liga cuenta muchas veces como lo puso al lado suyo en una reunión en la que estaba estaban militares estaban arzobispos y puso al lado suyo a dos piqueteros totalmente les dio lugar y bueno esa es la transversalidad que creó Néstor en su primer momento ¿no es cierto? el día que asumió en el discurso vean que yo lo voté con mucha reticencia porque no se lo conocía tanto fui con un primo que en este momento estoy acá en la casa estoy retrasando un asado pero fui con un primo va a estar más rico cuando termines la entrevista porque vas a estar con algo vas a tener más hambre y le vas a entrar a ese asado fuimos a la plaza y cuando yo escuché ponerle al salto parlante que decía somos todos hijos de las madres de Plaza de Mayo yo dije bueno ya está eso solamente porque decir eso decir eso en este país era subversivo digamos ¿no? así ningún político el discurso de Néstor es sorprendente bueno a mí me pasó exactamente lo mismo yo no lo voté sobre todo yo no lo voté a Néstor yo voté a Lilita Carrió yo venía del frepaso y a un tipo del PJ yo no lo votaba a un tipo del PJ y menos y había estado con Menem y no se había enfrentado y cuando dijo eso mira dijiste justo la misma frase yo dije este tipo no tiene marcha atrás con lo que está diciendo este tipo va en serio es así pero bueno yo por sobre por sobre todas las cosas Luis Néstor no pedía permiso ¿no? él tenía las convicciones y las implementaba y organizaba las fuerzas para apoyarla pero no andaba pidiendo permiso sobre qué hacer y qué no hacer y tanta claridad tenía Menem de lo que representaba Néstor que él hizo que Néstor asumiera con mucha debilidad para que tuviera mucha dificultad para llevar adelante lo que se planteaba hacer porque él hizo que Néstor asumiera nada más que con el 23% de los votos en un acto de mezquindad política histórica ¿no? no creo que pocas veces sí, sí típico de Menem no quería no quería perder su última salida y prefirió prefirió retirarse y con eso generó la debilidad porque no era lo mismo una segunda vuelta de digamos arroyadora que solamente la primera vuelta con el 20 y pico por ciento Luis ya estamos cerrando el programa perdóname te queremos agradecer y te dejamos la última palabra a vos te queremos agradecer muchísimo que te hayas quedado semejante entrevista la verdad que para nosotros para Ricardo para mí es un honor conversar con vos y sí te dejamos la última palabra la última reflexión no, yo creo que la política tiene un blanco y negro como trasfondo que sirve para marcar utopías y para marcar horizontes pero en el medio tiene una gama de grises y es importante estar siempre atento a esas posibilidades porque cuando se genera un movimiento político además este digamos se genera a partir de la amplitud nunca se genera a partir de la pureza y en este caso yo creo que este el el menemismo fue una una interferencia en el movimiento popular una interferencia grave porque lo podría haber desvirtuado como sucedió con la social democracia europea que prácticamente ha desaparecido después de las experiencias neoliberales que tuvieron ellos haciendo destruyendo el estado de bienestar que habían logrado en varios de esos países bueno muchísimas gracias Luis nuevamente y bueno muy contento la audiencia y nosotros con tu presencia acá bueno muchas gracias bueno conversamos con Luis Bruce periodista de Página 12 bueno autor de miles de notas Ricardo estamos casi terminando el programa quería dar una noticia a nuestros oyentes porque bueno un tema es la muerte de Carlos Menem y otro tema es la vuelta a clases la directora general de cultura y educación Agustina Vila confirmó el esquema de que será para la provincia de Buenos Aires un esquema mixto presencial y no presencial que se va a incorporar también en Santa Fe Córdoba y Entre Ríos los chicos van a tener la opción de ir una semana así y una semana quedarse en su casa estudiando a través de la modalidad no presencial con lo cual el curso se va a dividir en la mitad para que haya suficiente espacio para que no estén todos amontonados es decir que siempre va a haber una mitad que va a estar ingresando y otra mitad que va a estar siendo en la casa muchas gracias Juan José nos vamos a despedir del programa con un tema de Jaime Ross Colombina tocada por el grupo Falta y Resto así que nos despedimos de la audiencia con un poquito de música de la audiencia de la audiencia Gracias.